Hola, el día de hoy vamos a preparar una deliciosa trucha a la plancha con papa china amazónica. Primeramente lavamos la trucha, luego lavamos la papa china. Una vez que esté lavada la vamos a cocinar. En este momento vamos a proceder a deshuesar a la trucha. Vamos a posteriormente a licuar perejil con limón y un poco de sal. Le vamos a poner en la trucha. Vamos a poner un poco de harina para freír, que no se nos pegue en el sartén. Vamos a pelar a nuestra deliciosa papa china. Luego la vamos a saltear con un poco de mantequilla en un sartén para darle un toque. Y emplatamos con una deliciosa ensalada, con una vinagreta y esta es nuestra deliciosa papa china con la trucha a la plancha.